María, Virgen Poderosa Oh María Virgen Poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, protectora de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla, Tú sola has triunfado de todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al paraíso. Amén.